¿Cuál fue el avión que aterrizó 92 esqueletos? La historia que rodea a esta leyenda urbana es totalmente impresionante. Según se cuenta, hace 33 años, algo muy extraño sucedió en el aeropuerto de Puerto Alegre, Brasil. El vuelo 513, que llevaba perdido más de tres décadas, aterrizó sin ningún inconveniente con 92 esqueletos a bordo, incluyendo el piloto. Existen distintas histrias respecto a los aviones, ya sea porque han desaparecido misteriosamente o porque regresan con extrañezas como lo es el vuelo 513. Este relato cuenta el 12 de octubre de 1989 en Puerto Alegre, Brasil, aterrizó el vuelo comercial 513 de la aerolínea Santiago Airlines, el cual se había dado por perdido 35 años atrás. ¿Entérate qué sucedió con los 92 a bordo? Algo muy extraño sucedió en el aeropuerto de Puerto Alegre, Brasil. Desde que se hizo conocido este caso, las teorías sobre lo que pasó abren un debate entre quienes dan por verídica la historia frente a los que la catalogan como una leyenda urbana, ya que en realidad no existe una prueba confiable que garantice su veracidad, excepto por el informe en el periódico The Weekly World News Tabloid, edición del 14 de noviembre de 1989, que detalla el suceso, pero no incluye el testimonio de ninguno de los empleados del aeropuerto ni de ninguna autoridad. El vuelo 513. Según la publicación, el vuelo comercial 513 de Santiago Airlines despegó de Alemania el 4 de septiembre de 1954 y desapareció en algún lugar sobre el océano Atlántico tras una larga investigación, las autoridades concluyeron que la aeronave se estrelló, causando la muerte de todos los pasajeros. Sin embargo, la mañana del 12 de octubre de 1989, las torres de control del aeropuerto de Puerto Alegre, Brasil detectaron la presencia de un avión muy inusual. Se trataba de un modelo antiguo que desde hace varios años se había dejado de fabricar. Cuando por fin aterrizó, los empleados del aeropuerto se acercaron para saber de dónde provenía y por qué no habían podido establecer comunicación con la nave durante su aterrizaje. Al abrir las puertas, todo se volvió mucho más extraño, ya que descubrieron 92 cadáveres, incluyendo los cuatro miembros de la tripulación, que todavía permanecían en sus asientos. La escena más perturbadora fue la del piloto esqueletizado, el capitán Miguel Víctor Cari, quien estaba sentado en la posición intacta y aparentemente todavía agarraba los controles. En ese momento, supieron que se trataba del vuelo 513 que había desaparecido sin dejar rastro hace 35 años. Se dice que los científicos que se atrevieron a investigar este caso concluyeron que el avión atravesó por una distorsión del tiempo. Sin embargo, el hecho que un cadáver haya podido conducir un avión sigue siendo un misterio. Para terminar este video, el equipo de Todito News les agradece por su tiempo y su visita. Hasta la próxima.